¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! ¡Buenas noch! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noch! 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 Ahí va, fuerte y claro, vamos bien funes, la gente de Jesús María, va, te escucha, va, no voy a cambiar, vamos a mandar saludos para Candela que está presente loco, muchísimas gracias a todos, un saludo para Buenos Aires, para Residencial América, la gente de Cojín, el amigo Pachurri, el amigo Cristian de San Vicente, loco, la gente de donde, Villa Libertador. Ya no me muero por besar tus labios, ni quemar tu piel, ya no me rompo la expresa, golpes, contra mi conciencia, murió mi impaciencia, yo ahora estoy despierto, y no me quedan ganas para verte más, ya no recuerdo que me hice un día que dañar a tu lado, por más que quieras un mundo encontrará lo que desee de ti. Estado sigo demasiado tiempo, ya no estoy cansado de seguir tu juego, cuando no es que el alba, ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. No te puedo creer, ya no te puedo creer, ya ni quiero creer, déjalo fácil, te olvidaste de mí, me tenías enfrente, este idiota no se va, voy a cambiar mi suerte, ya no te amo mi amor, tú me has hecho más fuerte, ya no te amo mi amor, y yo estoy más fuerte. No te puedo creer, ya ni quiero creer, déjalo fácil, te olvidaste de mí, me tenías enfrente, Te olvidaste de mí, me tenías enfrente, este idiota se va, voy a cambiar mi suerte, ya no te amo mi amor, tú me has hecho más fuerte, ya no te amo mi amor, y yo estoy... La gente de fría, la gente de recreo, como los que están en casa, pasando de espectacular. ¿Qué te más yo? Escucha. Tú te has burlado de mí, y pasas por mi lado, para hacerme sufrir, el daño que estás haciendo, un diálogo, ¿a dónde está la palma de todos los guachadores? Siempre pasas con el de la mano, para que yo te esté mirando, Te equivocas, no es así, crees que porque me hayas dejado, todo se me irá nublado, te equivocas, no es así. No quiero ni que me mires, ni siquiera en mi retrato, y no me daba cuenta, que tu amor era falso. Tú te has burlado de mí, y pasas por mi lado, para hacerme sufrir, el daño que estás haciendo, un día lo pagarás, porque el amor que tú tienes, un día te dejará. Y entonces yo te diré, que no te acerques a mí, me quedaré sonriendo, para verte sufrir. Tú te has burlado de mí, y pasas por mi lado, para hacerme sufrir, el daño que estás haciendo, un día lo pagarás, porque el amor que tú tienes, un día te dejará. Y entonces yo te diré, que no te acerques a mí, me quedaré, para verte sufrir. Tú te has burlado de mí, y pasas por mi lado, para hacerme sufrir, el daño que estás haciendo, un día lo pagarás, porque el amor que tú tienes, un día te dejará. Y entonces yo te diré, que no te acerques a mí, me quedaré sonriendo, para verte sufrir. Tú te has burlado de mí. Bueno, bueno, cuarteteando, cuarteteando. Escucha, escucha, escucha. Para todas las personas que tienen un amante en sus vidas, cuarteteando. Un saludo grande para la gente de Mendoza, presente la gente de Salta y de Jujuy. ¡Vamos! Para mi amigo el Pato López, bombero de San Francisco. Para mi amigo el Pato López, bombero de San Francisco. Cada quince y gloria de la noche, finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta, nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Un saludo grande para el amigo Tommy, para Yami. Muchas gracias a todos los que están conectados. Para Sofi, para Alejandro, para Blanca, para Matizora. Muchísimas gracias, Lolo. Para Zulma, para Yageli. Muchísimas gracias. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta, tú ya sabes, nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Vemos que la entidad no acepta nuestro amor. No. ¡Vamos a la gente! ¡Desde ahí! ¡Bá, bá, báilalo! ¡Bá, bá, báilalo! ¡Bá, bá, báilalo! Escucha. No te enamores, niña. No te enamores. Mi vida es esta. Esa es la vida que yo llevo. Y quiero cantarte a vos. Escucha. Mi vida es una calpa, con mi vida en las personas. Se uníen del payaso y de todas mis locuras. Pero nadie imagina que detrás del maquinaje Mi corazón se muere por un golpe de la vida. En mi cara he dibujado una lágrima. Es a propósito mostrando el dolor Que ella dejó cuando se fue de mi lado. Y decir gracias por todo el amor. Estoy cansado de juntar tanta bronca Que he guardado nuestro tiempo Por culpa de su traición. Un payaso, me siento un payaso Por haberte burlado de mis fantasías Un payaso, me siento un payaso De todo el circo que creaste con mentiras Un payaso Un payaso A ese loco Que entre tanto cuerpo y alma Mientras tú le prometías Que jamás lo dejarías Soy un payaso En tu vida La gente, la gente La gente de Vía Dolores presente La gente de Cruz del Eje Vamos Carlos Pá La gente de Joaquín La gente de Jesús María Colonia Carolla A ver, ¿cómo dice? Un payaso Un payaso A este guayo Que entregaron cuerpo y alma Mientras tú le prometías Y jamás lo dejarías Soy un payaso En tu vida No No te enamores, niña No te enamores No sufras No sufras Eres demasiado joven Tenés que vivir tu vida Allá No te enamores Que el amor no es bueno Que entra despacito Pero traicionero No te enamores Y mi fe es la vida Que el amor te mata Y quiero ver las papas 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 Arriba el fernet Arriba la cervecita Bueno La noche del sábado Como en marzo Como en abril Como en mayo Como en julio Y ahora entremos a julio A ver Disfruta, niña Tu juventud Porque ese guacho A ti no te quiere Y si te logras Enamorar Serás esclava Ya para siempre Mira por ti Tu felicidad Porque él es joven Para vivir Y si el amor Te llega a atrapar No volverás Nunca A ser feliz Ya da llorar Ya da sufrir Aunque te quiera De corazón Porque el amor No se dije nada No se dije nada No dejes que te atrapen No No te enamores Que el amor no es bueno Entra despacito Pero traicionero No te enamores Y vive la vida Que el amor te mata Deje el alma herida No te enamores Que el amor no es bueno Que entra despacito Pero traicionero No te enamores Y vive la vida Que el amor te mata Deje el alma herida Para Rebeca Para Marita Que dice Que temazo Para el amigo Diego No Para el amigo Chorqui La gente Chubut Vamos San Francisco Escuchá Que temazo Gracias a todos Los que se van conectando Muchas gracias A todos los que están conectados Simplemente gracias Por estar En el último episodio También en casa Esta noche Esta noche es el final Pero se brindan De cosas Ahí va Tanto tiempo Para terminar En una fría Discusión Tú me acusas De poca expresión Yo te acuso Por llorar No hay más No El tiempo a veces El tiempo a veces Mata A ver en casa Cómo cantamos A ver cómo cantamos Nada quedará Ni un fiel saludo Y ni las ganas De hablar De hablar De hablar A cuándo se la das No 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 hay más 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 A puertas cerradas Nada quedará Ni un fiel saludo Y ni las ganas De hablar A puertas cerradas Un saludo para Magda Muchas gracias Patricia Para Ilén Para Chuque de Villa Libertador Para Hugo Carrizo Muchas gracias para el fan club De corazón para Iván Alién Muchísimas gracias Vale, Seba Muchas gracias a todos A la gente que está la muchita presente ¡Eh! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo de la noche de sábado! Este tema se llama Tus ojos Tus ojos nos mienten, mi amor ¡Eh! ¡Cuarteteando! ¡Eh! ¡Cómo! Mírame querida Algo está pasando De nuevo en nuestras vidas Algo te avergüenza Algo te lastima Algo debe terminar Hoy, querida mía Mírame al menos Déjame mirar callado A esos ojos buenos Dejas que ellos Me confirmen Lo que hace rato creo Deja de negar De lo que es despidente Lo que es un hecho Levanta, mi amor La mirada Y deja que Ella le explube en tu alma Me dicen tus ojos Lo que hace un instante Tu boca callada Tus ojos no mienten Me hablan seguros Diciendo en silencio Que ella no me quiere Tus ojos no mienten Tus ojos no mienten Suplican a gritos Que hay otro en tu vida Que hay otro en tu mente Tus ojos no mienten Tus ojos tan puros Tienen la mirada De un niño inocente Tienen la mirada A la suave mar No quiere dar caricias Tus ojos me invitan A decirte adiós A una despedida Un saludo para el loco David Para la puka Para el amigo el Cholo Guiñazú Que está en su casa ahí Haciendo el aguante Grande Cholo hermano Para vos guacho Vamos loco Bufa Tus ojos no mienten Me hablan seguros Diciendo en silencio Que ella no me quiere Tus ojos no mienten Con filman a gritos Que hay otro en tu vida Que hay otro en tu mente Tus ojos no mienten Tus ojos tan puros Tus ojos que lloran Tus ojos no mienten Tienen la inocencia Un niño que mira A la suave mar Lo que le da caricias Tus ojos no obligan A decirte adiós A una despedida Quiero decirte Que creía en tu palabra Quiero explicarte Que la vida Era a tu lado Ya había puesto yo Mis sueños en tus manos Que sin dudar Te seguiría Sin preguntarte Confiaría Con el correr del tiempo Te fuiste alejando Como quien parte Poco a poco Y para siempre Dejando atrás Lo que fue parte De tu vida Tomando lo Que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo Queda en ser amor Y nada, nada Queda en su lugar Ahora mi corazón Se parte en dos Se quiebra mi vida Profunda herida Que deja ciegas toda La ilusión Que deja abandonar Mi sentimiento Se parte, se quiebra Se pierde el tiempo Se escapa, se vuela Se suma tu amor Para todos los barrios De Córdoba Que están presentes Para toda linchada Del corazón Vamos Para el amigo Bufa Vamos Julito Ahí va ¿Cómo? Para Enzo Sarabia Ahí va Y todo, todo Queda en ser amor Y nada, nada Queda en su lugar Ahora mi corazón Se parte en dos Se quiebra mi vida Profunda herida Que deja ciegas toda La ilusión Que deja abandonar Mi sentimiento Se parte, se quiebra Se pierde el tiempo Se escapa, se vuela Se suma tu amor Un saludo Un saludo Un saludo grande Para la gente de San Luis Que están presentes Busquete más Un saludo para Clary Un saludo para Roxana Para Tefi Para Karen Para Juliana Arriba Ahí va Cuartete a dos Episodio final Esta noche Esta noche es sábado El episodio final De la luna en casa Ahí va ¿Cómo? Tengo un cajoncito Donde guardo los recuerdos De aquellas cositas Que vivimos tú y yo Tengo una bandera De color de tu mirada Que borra dos colitos De mi corazón Tengo en la memoria Tatuado tu perfume Cuando eres son Las danzas de mi libertad Tengo un ejército De besos esperando Tu bandera blanca Y que me quieras contestar Mírame Ha pasado el tiempo Pero sigo estando aquí Desesperadito Porque tú digas que sí Hay amor Mírame He sorprendido A mil batallas Que perdí Y no se me quita Ni tras ganas de ti Hay amor Mírame Ha pasado el tiempo Pero sigo estando aquí Desesperadito Porque usted Mírate si Hay amor Veinte años Al IVA de las tablas Y aquí sigo firme A pie de cañón Para vos Que más es el aguante en todas El guacho El guacho siempre con vos Hoy es el final Hoy es el final De una etapa Comienza Una nueva etapa Para que vos La sigas pasando Como se debe Ahí va Se terminó Y esta vez Imagino que estoy en el baile Y comienzo pidiendo palmas Vamos loco con las palmas No puedo estar No puedo estar Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé De amarte De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Solución Muchas gracias Muchas gracias Palanto Calderón Para el Loco César Muchísimas gracias Para Cecilia Veinte años Ya Muchas gracias Ahí va ¿Cómo? Para mi papá De mi hijo La vida fue Cambiándome No siento tus caricias Como allí Para mi hermanote Que compre una bici Me lo curaría No puedo estar Vamos, ok Y en tu amor Crucemos esa línea Para mi compadre De palotes Que se preparen Porque arreglo Con la bicicleta Ahí Me cansé De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Solución Para el Loco Nacho Estrada El tío soltero De la banda Vámona Sofi Vámona Nati Vámona Me cansé De amarte Y no hay Solución Me cansé De amarte Y no hay Solución Solución Muchas gracias A todos los conectados Es impresionante El cariño Que estoy recibiendo Lo quiero mucho Lo quiero mucho Para Gómez Mica Muchas gracias Para Blendy Para Jesse Damianera Para Anabella Muchas gracias Para Dai Ríos Para Dalmita Gracias a todos Loco Aquí estamos Para ustedes Recuerdo bien El patio De tu casa Mi sitio Favorito El fin de semana Con la luz Apagada Para ver Las estrellas Hacia el sur Pujines Pujines Lejos Algo No hay Tú eres Algo Para siempre Tú eres Algo Para siempre Vivíamos Al tope Nuestras vidas Viviendo todo en franca Y rebeldía Tú eres Algo Para siempre Tú eres Algo Para siempre Como la Rosalía para siempre, para siempre Para que lo baile la Rosalía Como lo baila mi compadre, el Nico Reina, el pasito de Nico Cuando me atrapa la melancolía, vuelven esos sin olvidar los días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Viviremos algo de nuestras vidas, viviremos con un franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para Lelea, para Doble que se nos casa, se casa Lelea en septiembre Arriba, arriba, arriba viene la Lelea, que vive el amor Buena pápala, buena pápala, buena pápala Escucha, escucha, escucha Me cagaste la vida, me cagaste amor Vamos a todo el mundo bailando, el loco bailando en esta noche Noche de sábado ¿Y qué dice? Dijiste llorando, que yo era tu amor El único guacho, en tu corazón Que nadie ha tocado, tu cuerpo, tu piel Que solo fui yo, que te hacía Para toda la changa de Catamarca Ahora me dice que estás confundida Y que hay otro guacho, metido en tu vida ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué con traición? ¿Tal mal me pagaste? Y yo te creía Cuando te besaba Y cuando en la cama Dijas que me amabas Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Como un idiota Yo me enamoré Sin saber Que me envía varios talleres Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Me dejás solo Me dejás solo Que marchas con él Ahora sé que nunca serás mía Que me di historia prohibida A ver, vamos a mandar saludos Vamos a mandar saludos Para el amigo Leo Taconi Para el hamaca Para el viejito Que alegría estar aquí junto a todos ustedes Una mezcla de muchas sensaciones siento hoy Allá Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Como un idiota Yo me enamoré Sin saber Que me envía Solo te puedo decir Que me cagaste la vida Me dejás solo Te marchas con él Ahora sé que nunca serás mía Vamos a llorar Que mi historia prohibida Y me cagaste para Cintia, Guadalupe, para Mayra Vamos mi amiga Lalona Vamos Para Lu, para Alexis Me ha llegado el rumor De que tienes otro amor Me cuentan Lo que dices por ahí De que yo te hice sufrir Y agregar Y agregar Que resulta Soy un gil Y hoy Y hoy te río Deja de creer Deja de creer Tus propias mentiras Tus propias mentiras La gente de la Pampa El día de hoy Para Ceres Muchas gracias Te te pides Hola que tal Como te va Allí este día Fue esa noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel Y el hotel La verdad Que es tan romántico Y lujoso Como en la publicidad Con esas playas De las fotos En Madrid Está lloviendo Y todo sigue Como siempre Solamente que no estás Y el tiempo Pasa lentamente Yo soy loco Porque vuelvas Hace tanto Que te fuiste No te irás a enamorar Allí Lo prometiste Ahora Por favor Cuando puedas Llámame Y que mi soledad Y yo Sin ti nos llevamos bien Me pasó el día Planeando Nuestro encuentro Te besaré Como nadie En este mundo Te besaré Te amaré Te besaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Con el tronco Te esperamos Mi Soledad Soy yo Te besaré Como nadie En este mundo Te besaré Te beso Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Te besaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Con el corazón Por el pronto Te esperamos ¡Dale! 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 Pero sé que ya lo va a lograr Borrar el daño que otra causó Así abrirme de nuevo al amor Tenemos una persona, los dos Voy a entregarme a ti Mi corazón Los que están del otro lado Dale, disfrútalo Disfrútalo, disfrútalo Que es el episodio final de Damián en Casa Disfrútalo conmigo, bailalo Pasa la bomba, dale, dale, dale Y con las palmas de todos arriba Para todos los amantes Oh, 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 oh Para el choro Oh, 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 oh Dice Nadie nunca se enterará Que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos amamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie tiene en nosotros Van bien Pero son tus encantos Los que nos obligan A pecar Y con las palmas arriba Una, otra y otra vez Y las palmas de todos arriba A escondidas A escondidas De morarnos De placer Una, otra y otra vez No está de un un cero secreto Dulce en diez Se viene algo espectacular Muy pronto con nuevas novedades Atento, eh, atento, eh ¡Bua! Muchas gracias a todos Por haber compartido El Amión en Casa Durante todos estos meses Marzo Abril Mayo Julio Cuatro meses Y un saludo más Ahí va Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas De morarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere No está de un un cero secreto Dulce en diez Que temazo, por favor Como los quiero, loco Gracias A ver Escucha Para todo el país Para el amor de mi vida Dedícalo Dedícalo ahí Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Ya está por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertaras Susurrarte al oído Que siempre me amarás Peinarte el pelo Con la yema de mis dedos Pintarte corazones Lleno de ilusiones Cada noche una aventura Llena de travesuras Tengo un millón de sueños Tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire Pa' meterme entre tus retas Mirándote a la cara y solo Si tú me dejas Al lado de tu cama Esperaría Te despertarás Te despertarás Decirte dos palabras Te quiero Y desde el día en que te vi Me enamoré Como no te lo digo Loco Me voy a volver Que poco a poco Pasa el tiempo Y sé que te puedo vender Quisiera ser el aire Y me enamoré Como no te lo digo Loco Me voy a volver Que poco a poco Pasa el tiempo Y sé que te puedo perder Gracias a todos los que están manichados Veo como van llegando sus saludos Impresionante La cantidad de mensajes que están mandando Desde ya muy agradecidos a todos Por estar en este último vivo También en casa El guacho siempre con vos Siempre, siempre, siempre Y desde el día en que te vi Me enamoré Como no te lo digo Loco Me voy a volver Que poco a poco Pasa el tiempo Y sé que te puedo perder Vamos que sigo bailando Escucha, escucha Este tema Para todas las personas Que están sufriendo por un amor Levante la copa de Fernet Levante el vino La cerveza Lo que estén tomando Perdimos todos juntos Y dice Hoy que solo quiero hogarme en mi vaso Hoy que expiro en el suspiro De tu último adiós Tendré que echarme el juego Flacasé en el amor Y faltan dos horas Para ver algo positivo En este mi fracaso Pensar que valgo más Que lo que hay en mi vaso Sé que nadie me espera Al amanecer Dejó de ser un juego Cuando dijiste Te quiero Empezó a ser mi tortura Cuando dijiste Lo siento Encanto de haberte conocido Pero adiós Pero adiós De aquí me tienes pendiente del tiempo Sentado en el minutero Desde mi reloj Esperar que vuelva No quiero estar solo La vida es más bonita Teniendo tu amor De aquí me tienes pendiente del tiempo Sentado en el minutero Y caso de esperar Esperar que vuelva No quiero estar solo La vida es más bonita Desde este mar ¡Dale! La banda de los abanicos Para la gente de Catamarca ¿Cómo está la gente de La Rioja? ¡Vamos Buenos Aires! ¡A ver Buenos Aires qué dice! Y al borde del abismo Llorando Me libro de los besos ¿Qué me has dado? Mi alma por los suelos Una copa en la mano Y al borde del abismo Llorando Me libro de los besos ¿Qué me has dado? Viviendo por los suelos Una copa en la mano Una copa de amor Para el amigo Flavio Lorenzo La gente de Radio Popular Quisiera cantarte Una canción Que te enamore ¿Y dónde está la papa? ¡Vuelva! 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 Te diga qué siento Te diga quién soy Y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias Que el guacho Quisiera darte Que fueran las palabras Que nunca Ni va a decirte Que más o menos Sonarían así Seguime Vos en casa Yo acá No existe nada Que me dé Ni la mitad De todo lo que tú me das Cuando descubro Tu mirada No cambiaría Ni loco Tu sonrisa Por todo el mundo Por nada De nada Que ya eres todo Todo lo Que quiero yo Y todo lo Te pido a Dios Te esperaré aquí Con paciencia Te espero que te espero Que le baile No cambiaría Ni loco Tu presencia Por todo el mundo Por nada De nada Y aquí estoy parado Gracias a vos Gracias a vos Que me haces el aguante Desde hace 20 años Que estás aquí Conmigo siempre Incondicionalmente Aquí voy a estar Esperándote a vos Como siempre No cambiaría Ni loco Tu presencia Por todo el mundo Por nada Mi alma ya vacía Entre soles Y lunas amargas He apurado Gota a gota Tus caricias Las promesas Que hoy son palabras Espero y no es espero Si al refieres Por si vinieras Mantengo ilusiones de arena Se noche ahora volverán Se noche ahora volverán Las mañanitas frías 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 Se noche amanecerá Y sea más triste El alma Nadie Nadie Después de ti No hay nadie Me arrastró De tu piel Que me enamora Me mata Y vuelve a la vida Te pierdo Busco y busco Y ya no hay nadie Después tan solo hay aire Y un mundo Tal tuve Y que aunque el intento Soy fuerte Y no sea restrida Ayúdame Ayúdame Un salvo grande Para loco Diego Para Vicky Que después de ti Yo te pierdo Busco y busco Y que no hay nadie Después tan solo hay aire Soy solo Es hombre que Es hombre que Te sufre en silencio Y espera Ante el tiempo por ti Ayúdame 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de ti No hay nadie Enganchado Pa' tomarse la vida Hermano El amor es así Lo sé Es como tocar el cielo Algo mágico En el aire Sí ¿Qué más puedo pedir? Lo sé Si todo me parece un sueño Y donde soy yo el dueño Y ese es el amor para mí Pero mi libertad No No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre infiel ¿Y dónde está la palma? Dale Para mis hermanas Para mi vieja ahí Dale mamá Dale mamá Que está del otro lado Con mis hermanas Las amo Ahí va ¿Cómo? ¡Wow! 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 A ver A ver A ver cómo están del otro lado Un saludo para Lelly Para Mickey Para Jonathan Para Leonardo ¡Ahí va! A la hora de amar Estoy Y me entrego sin medidas Doy el alma Yo doy la vida Pero al final Con adiós Pero mi libertad No 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 la cambiaré No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre infiel Con las palmas arriba Dale Oh 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 Este es el guacho Este es el guacho Un saludo Para el amigo Pachurri Un saludo Para el amigo Para Pau Para Mel Chavero Para el amor Echavaros Muchas gracias Para Jessy Un saludo Para Tati Un saludo Grande También Para Dani Impresionante loco, impresionante lo que estamos viendo en el último sábado ¿Y dónde está la palma? ¿Palma? ¿Y dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? Los hinchas de Belgrano, a ver los hinchas de Instituto, los hinchas de Estadier Vamos los hinchas de hoy Yo sé que vos pensas muy mal de mí Y que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que vos pensas muy mal de mí Y que yo quiero solo jugar Y que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Vamos todos! ¿Qué le piensas del amor? ¿Qué le piensas que soy yo? ¿Y qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? Vamos a jugar ¿Qué le piensas del amor? ¿Qué le piensas que soy yo? Y que no sabes del dolor ¡Vamos! Me imagino cómo están en todos los barrios de Córdoba A pleno Un sábado más con ustedes, loco, los quiero mucho ¡Dale! La gente de Rosario La gente de Mojú Y vamos a ir también Yo sé Yo sé Que vos Que vos pensas muy mal de mí Y que soy tan solo un charlatán Que soy hijo a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Vamos Tucumán! Yo sé Yo sé Que vos Que vos Pensas muy mal de mí Y Que yo Quiero solo jugar Que yo Quiero solo dañar No sé Que yo no sé amar Que solo Vamos en casa ¿Qué le piensas del amor? ¿Qué le piensas que soy yo? Y que no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? ¿Qué le piensas del amor? ¿Qué le piensas que soy yo? Y que no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? La gente de Chilecito Yamical La gente de Dianfunes La gente de Recreo La gente de Frías Con las palmas arriba Con las palmas arriba Escucha Para todas las radios de Catamarca Gracias loco Por toda la buena onda a todos ¡Vamos Córdoba! Nuestra vida No se aguanta Son las cosas Que me matan Que se metan En mi casa Y hablen mal Tus amigas Tus amigas Te acompañan Y de mentiras Te dañan Sin saber que así Te daña Voy a contarte Esposa Amante Que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Eran para hacerte mal Tú no debes escucharlos Tú no debes escucharlos Tú no debes ya pensar Voy a contarte Esposa Amante Que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Eran para hacerte mal Tú no debes escucharlos Tú no debes Quiero ver la palma De todos arriba Palma 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 La gente de Mendoza Pómate la gente de Mendoza Ya no quiero estar A tu lado más Vamos a Luis Villa Dolores Solo volveré Villa María A pleno Pues tan solo un juguete soy Del que tú te has reído ya Yo no quiero vivir sin ti Si no quiero morir de amor Solo un juguete como yo Erraba muchas lágrimas de amor Y de noche llora en soledad Cuando tú te alejas y te vas Ya no quiero estar A tu lado más ¡Eh! Los que están del otro lado Muchas gracias Poneme en la pantalla los saludos Los que vamos a saludar A toda la gente que me está acompañando Los que muchas gracias A ver ¿Cómo? Ya no quiero estar A tu lado Para acá Para acá Puesta el sol Un juguete soy para ti El que tú te has reído Para Malvinas Yo no quiero vivir La gente en Montecristo Y si no quiero morir La gente en Montecristo Quizá Solo un juguete como yo Desclama muchas lágrimas de amor Y de noche llora en soledad Cuando tú te alejas y te vas Recién Recién estoy entrando en calor Tranquilo Recién estoy entrando en calor Para todos los que están en casa Pasando el espectacular Pasando la bomba El guacho Un guacho que solo quiere divertirles Solo volveré Si tu amor Que enganchado Que enganchado La gente de Santiago Le espero Para la gente de España Sospechaste en mí Amigo mío Se te olvida que yo Soy el guacho mayor No soy solo tu amigo Como eres capaz Gustavo Hermano mío Que por una mujer En Carlos Paz ¿Qué pasó? No, no ¿Qué pasó con? Ahí, vamos No ha pasado nada, nada, nada Entre el pollo y ella Entre ella y yo No ha pasado Hermano Lucho Es tu imaginación Imaginación No ha pasado nada, nada, nada Entre ella y yo Entre ella y yo No ha pasado nada, nada Todo Mostrame cómo bailar Mostrame cómo bailar Palate de la silla No estés sentado ahí como una momia ¡Vamos! Con las palmas Con las palmas Con las palmas Con las palmas ¡No seas momia! ¡Palate! Bailá solo, dale ¡Vamos! ¡Vamos! Si no te quieren acompañar A bailar Baila solo ¡Vale! ¡Vamos! Así como yo Tanto he aprendido De este amor Y tarde me doy cuenta De mi amor Por no haberte ido Como ayer Como ayer A no subestimar A la mujer Y yo que me creía Que en tu vida Erelu Va a ser Y yo que me creía Que en tu vida Y yo que me creía Que en tu vida Erelu Y yo que me creía Dijo Y yo que me creía Y yo que me creía Y yo que me creía De este amor Tarde me doy cuenta De mi amor Tú me has enseñado Sin querer A vos te estoy hablando A vos A no subestimar A vos también te hablo A todos lados Y yo que me creía Que en tu vida Eres el único Y yo que me creía Que en tus noches Eres el único Y yo que me creía Que en tu vida Eres el único Ahora me doy cuenta Que soy tonto Pero el único Ayúdame a cantar Dale, dale Y yo que me creía Que en tu vida Eres el único Y yo que me creía Que en tus noches Eres el único Y yo que me creía Que en tu vida Eres el único Nico, ahora me di cuenta que soy tonto pero en luz Nico, bueno ¿Quién te lo dice? El guacho, el guacho Dale, a la puerta baila, vamos hermana, dale, dale, dale Otra vez he vuelto a despertar Pensando en ti Ya a mi alrededor todo parece De color gris Hay dudas que pasean por mi mente Palabras que no debí Tarde sin haberme imaginado Mi vida sin ti Y como duele ser así Sufrir en silencio Vuelve junto a mi Y te explico el porqué ¿Por qué no dejo de pensar en ti? Llevo tu esencia tatua de mi alma Soy vulnerable rosa de tu piel Y reconozco que no sé qué hacer Para que vuelvas a mí Y hasta el silencio me habla de ti Y tu recuerdo da fin a mi calma Me acuda el miedo de no ser quien fui Vuelve a mi vida y déjame vivir Quiero vivir, quiero vivir junto a ti Feliz 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 de compartir este gran momento con ustedes Para Cele Muchas gracias Para Dani Gallardo Para Paula Para Dani Muchas gracias Y hasta el silencio me habla de ti Y tu recuerdo da fin a mi calma Me acuda el miedo de no ser quien fui Vuelve a mi vida y déjame vivir Quiero vivir junto a ti Dale, dale, su veneno El proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos Convenciendo Jesús 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 Y me pusió ese error Dale Y potrónate en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Será de ser venenarme con su dosis de hiel Ella Tiene un tosico y duro Y no será sustanza de mi amor A ver en casa ¿Qué dice? Su maldito veneno Que viene en flasco de besos En potecitos de miel Me da luz el sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Su maldito veneno Esto se va con el feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A ver, tire ese hielo No moriré No moriré No moriré Por una mujer No, 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 no Dale 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 Para el amigo Ortigo O sea Dale Gracias a toda la gente Que está del otro lado Acompañándome De corazón Su maldito veneno Que viene en frascos de besos En potecitos de miel Me encantó ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va con el feo Y ya verán lo querés No, 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 no Voy a jugarme con fuego A ver, dile, señalo No moriré Por una mujer Para mi amigo Matías Barzola Vamos Mati Abrazo hermano de corazón amigo Vamos Para todos los muchachos Ahí del otro lado Que están en sus casas Compartiendo un rato Ahí tomándonos algo fresco Y mirando al guacho loco, gracias Para toda la banda de amigos Que están del otro lado Ahí va Para todas las chicas Gracias por la voz Ante todas Ya nadie entendería ¿Qué hago aquí? Sufriendo sabiendo Que usted me engaña Yo te entrego mi vida Y tú andas escondidas Hablando heridas Del ayer Ya nadie entendería la razón Ya nadie entendería Este pobre corazón Que por quererte Te lo doy todo Apuro gota a gota Tu desengaño Intento perdonarte Pero no puedo Aún me quedan Y miras Que piden tiempo Ahora es tarde No lo ves El que engaña Siempre pierde Y borra de tus labios Cada beso que te di Y cierra la red Cuando tu corazón Echa el río Cada beso que te escribí Que me he cansado De buscarte en la mentira Recoge los pedazos Que quedan desde amor Los signos que borramos Que no fueron Mi ilusión No quiero Este infierno Quemando mi alma Mi madrugada ciega De lunas a madres De lunas a madres Imagino A ustedes del otro lado Esperando como yo El día para volver a encontrar Acá Y borra de tus labios Cada beso que te di Y ciena ya recuerdo Tu corazón Echa el olvido Cada beso que te escribí Que me he cansado De buscarte en la mentira Recoge los pedazos Que quedan desde amor Los sueños que borramos Que no fueron Mi ilusión No quiero Este infierno Quemando mi alma Mi madrugada ciega De lunas a madres De lunas a madres Así se va Y de barrio Ahí va ¿Me gustó? ¡Ey! Este tema Hoy más que nunca Te digo mi viejo Que está conmigo en cada momento En cada paso de mi vida Siempre Firme al lado mío Acompañándome Como lo del primer momento ¿Qué tal? No esperaba Volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo Se me olvidó Pasar por ti Estás tan linda Como siempre Como siempre Y me aleja Y me aleja de ti Volver a verte Vuela hasta que más me gana No sabes dónde es el tiempo De hecho en falta Ves que el tiempo me lleva Y como digo siempre Y ya ves Sigue siendo el primer pensamiento Al despertar Un desgarro de mi alma Sigue vivo en ti Que pasa el tiempo Y no mis ganas ¿Qué más mentiría? Si dijera que todo va bien Que hace tiempo que no pienso en ti Que te olvidé Que otra persona supo darme Lo que un día me dejaste tú Y mi entusí Digo que no te amo ¡Todo junto! ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo No fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte Vuela hasta que más me gana No sabes cuánto en ese tiempo Te eché en falta Si es que el tiempo me lleva Pronto Nos volveremos a ver Pero mientras tanto Voy a seguir siendo el mejor en lo que hago Volver a verte Vuela hasta que más me lleva No sabes cuánto en ese tiempo Te eché en falta Si es que el tiempo me lleva No, no, no ¡Vuelve a verte! ¡Vuelve a verte! ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Ese que dices que te faltó Mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor Será mejor Te he olvidado 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 Dame la vuelta y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Déjame tranquilo Déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me lleve con faltas Por mes inventando recuerdos Compriendo mil letras Pero soy inmune a toda tu alma Ya no siento nada Ya no siento nada Dale, dale Una pasión Es lo que siento por el cuarteto Te llevo en la sangre El cuarteto Te llevo en la sangre Y ahora me lleve con falsas progresas Inventándome recuerdos Compriendo mil letras Pero soy inmune a toda tu alma Ya no siento nada Ya no siento nada Y te lo dice El guardio El guardio Dale 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 Uy Uy Te duele Te duele Te duele Un saludo enorme Para Caro Para Karen Para Dani Moreno Un saludo para Luchi Para Barbie Muchas gracias para Ori Para Walter Chara Vamos el cabeza En la carne En los buitres Para mi alta gracia Mañana mismo voy A esa tienda de cariño Por devolver Tus besos Eso Yo mañana mismo voy Y denuncien ante el juez De esta forma De tus te quiero El filo De tus caricias Tus besos Tan traicioneros Que poquito Tu hubiera gustado Decir la verdad De haber sido Conmigo tan solo Un poquito real Así que mañana Mañana Empezará mi soledad En lo más alto De la tira del olvido Mañana ganaría libertad Y no me enamoro Y no me enamoro Más Que no te quieres Enterar Que duele Que duele Que duele Que tus besos Para Flor Un saludo para Enzo Para Bren Para Julio y Gutiérrez Para Dani Para Celeste Para Vicky Muchas gracias Para Guada Para Paula Para Katy Para Dani Cabral Para Paula Un saludo para Anita Muchas gracias a todos Dice Que no te quieres Enterar Que duele Que duele Que duele Que tus besos Tan traicioneros Se reflejen Que no te quieres Enterar Que duele Que duele Cuando te dicen Te quiero Y te mientes ¡Va! 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 ¡Cuartetero! ¡Hasta el final! ¡Va! ¡Cuarteteando! ¡Escuchá! ¡Va! ¡Cuarteteando! ¡Va! ¡Va! Para todos los que están del otro lado ¡Va! ¡Gracias! ¡Oh! 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 Sé que faltaron razones razones Sé que sobraron motivos Vivos Contigo ¿Por qué me matas? Ya ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco Yo digo negro Tú dices voy Yo digo vengo Miro la vida en color Y tú en blanco y negro Dice que el amor es suficiente Pero Tengo el valor de hacer emprender Tú eres quien me hace llorar Que junto a ti Y tú no lo intentaría Que enudaría ¡Ven! Te regalo mi amor Te regalo mi vida No a pesar de dolor No, no somos perfectos Solo por los opuestos Me imagino Me imagino que estamos en el baile Te regalo mi amor Para el loco pachurri La banda del parlante Para el cara Para el figura Ronnie Allá al medio Para la Gaby ¡Vamos! Juro lo intentaría Que no daría Ya va Ya vamos a volver Ya vamos a volver Y nos vamos a encontrar Cara a cara Como corresponde Como se ve ¡Va! ¡Dala! El guacho no para El guacho no para Gracias a todos Los quiero mucho Este es el último episodio Damián en casa Los quiero mucho A todos Vamos a bailar Que esta noche está feroz Este baile está brutal Este baile está brutal Quiero ver las guachas Que empecen a bailar Ya todos los guachos Y todos haciendo palmas Haciendo palmas y palmas Palmas, palmas, palmas Todos haciendo palmas Haciendo palmas, 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 palmas Vamos todos a bailar Los hinchas de Belgrano Arriba Arriba los firas Los hinchas de talle Dale lo mata Pa' los hinchas de boca Pero con el guacho Pero con el guacho Pero con el guacho Vamos a bailar Pero con el guacho Pero pa' los hinchas arriba Pero con el guacho Vamos a bailar Los hinchas de instituto Los hinchas de gracia Ahí va A desanimarse hermano Pero con el guacho Pero con el guacho Pero con el guacho Vamos a bailar Pero con el guacho Pero con el guacho Pero con el guacho Vamos a bailar Afuera la mala onda Toma la buena onda para vos Dale ¡Vaya!